Baila negra Con bombos ritmos y cascabel, con bombos ritmos y cascabel Y tu sonrisa es la fiesta, tu alegría es la fiesta Como el sol caliente de los yungas Con bombos ritmos y cascabel, con bombos ritmos y cascabel Tu canto negro está en mi voz, tu baile caliente es mi guitarra Como el sol caliente de los yungas Como el sol caliente de los yungas